Bienvenido queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas en el Señor a este espacio. Su programa Pastores con Olor a Ovejas, como de costumbre, un programa interesantísimo para todos ustedes. Vamos a reflexionar sobre el Evangelio de este domingo y de esta semana, pero también vamos a hablar de ese valor tan importante y tan trascendental como es la honestidad, pero contigo mismo. Igualmente vamos a hablar de este tiempo también de adoración que nos presenta el Santo Padre Francisco, 24 horas de oración con el Señor. De manera que quédense con nosotros en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar ahí en este su programa, su espacio Pastores con Olor a Ovejas, hoy acompañado de nuestro querido alzobispo, Monseñor Francisco Soria Acosta. Monseñor, ¿cómo te estás? Sí, muy bien, gracias a Dios. Saludos hermanos y hermanas nuevamente con ustedes para esta reflexión en la cuaresma. Estamos en el contexto de la Santa Cuaresma. Nuestra reflexión en este día irá orientado a que nosotros crezcamos en nuestra fe, en nuestra vida cristiana y en la vivencia de la espiritualidad de la cuaresma. Y también con nuestro querido diácono, el diácono Rafael Martínez. Diácono, ¿cómo te está? Muy bien, gracias al Señor, aquí compartiendo con ustedes, llenándome de esa santidad que le acompaña a ustedes siempre. Bueno, por el mismo tiempo diácono, proclame ese evangelio de esta semana para reflexionarlo y meditarlo. El evangelio está tomado de San Juan, lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, llegó Jesús a un pueblo de Samaria llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. Allí estaba el manantial de Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al manantial. Era alrededor del mediodía. Llega una mujer de Samaria a Sicar y a buscar agua. Y Jesús le dice, dame de beber. Sus discípulos se habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides de beber a mí, que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le contestó, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, le pedirías tú y él te daría agua viva. La mujer le dice, Señor, si no tienes cubo y el pozo es hondo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres tú más que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados? Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sé, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sé. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna. La mujer le dice, Señor, dame de esa agua, así no tendré más sé ni tendré que venir aquí a sacarla. Él le dice, anda, llama a tu marido y vuelve. La mujer le contesta, no tengo marido. Jesús le dice, tienes razón que no tienes marido. Has tenido ya cinco y el de ahora no es marido tuyo. En eso ha dicho la verdad. La mujer le dijo, Señor, veo que tú eres un profeta. Nuestros padres dieron culto a este monte y ustedes dicen que el sitio donde se debe dar culto está en Jerusalén. Jesús le dice, créeme, mujer, se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén darán culto al padre. Ustedes dan culto a uno que no conocen. Nosotros adoramos a uno que conocemos porque la salvación viene de los judíos. Pero no se acerca, pero se acerca la hora, ya está aquí, en que lo que quieran dar culto verdadero, adorarán al padre en espíritu y verdad. Porque el padre desea que le den culto a sí. Dios es espíritu. Y lo que le dan culto deben hacerlo en espíritu y verdad. La mujer le dice, sé que va a venir el Mesías, el Cristo. Cuando venga, él nos lo dirá todo. Jesús le dice, soy yo el que habla contigo. En aquel pueblo muchos creyeron en él. Así, cuando llegaron a verlo los samaritanos, les rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron mucho más por su predicación y decían a la mujer, ya no creemos por lo que tú dices. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él es el verdadero salvador del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien. Tenemos este evangelio en este tercer domingo de cuaresma. Podríamos ver este domingo dedicado al agua. El agua y la sed. De eso nos habla el evangelio. De eso nos habla la palabra de Dios. De el agua. Y bien sabemos que el camino cuaresmal es una preparación para la Pascua. Y que culmina justamente con la Vigilia Pascual, donde solemos tener bautismos. En las vigilias, en cada parroquia, se suele tener bautismo en la Vigilia Pascual. Es como el sentido grande de este tiempo de cuaresma que es un camino pascual. Es un camino bautismal. Una ocasión para nosotros reflexionar sobre nuestro bautismo. Ese bautismo que hemos recibido. Nuestro compromiso cristiano. Bueno, pues el tema de este tercer domingo es el agua. Es Jesucristo que es fuente de agua viva. Así aparece en la primera lectura de hoy, de este domingo. Y así aparece en el evangelio donde Jesús se encuentra con esta mujer samaritana. Que busca agua para sus quehaceres en la casa. Para el uso de la casa busca agua. Y Jesús se le presenta y le dice, mira, yo tengo otra agua. Yo tengo otra, una agua que salta para la vida eterna. Jesús se le presenta, él, como la fuente de agua viva. La fuente de agua que da la verdadera vida. Y que todo el que la toma, todo el que recibe a Jesús, se le calma la sed para siempre. Ya no tiene más sed. El agua que la mujer buscaba en el pozo, cuando se acababa esa agua, pues ya volvían a tener sed. Volvían a tener sed. Pero con el agua que Jesús ofrece, que es él mismo, ya no vuelve a tener sed. Es como el llamado que nos hace el Señor a nosotros en este domingo. De que busquemos a Cristo. Que busquemos a Cristo fuente de agua viva. Fuente inagotable de vida. Veamos este domingo y vivamos este domingo. Celebremos este domingo a Cristo. Fuente de agua viva. Ya no adorarán en Jerusalén ni en Garicín, sino en espíritu y en verdad. Y eso es lo que le deja el maestro bien claro a la samaritana. Que lo importante es esa oración, esa adoración del corazón, de todo su ser y no de los labios. Por eso están hablando tanto de toda esta agua. También hay un evangelio muy relacionado a esto. Y es precisamente Nicodemo. Que cuando el maestro le dicen que no nazca del agua y del Espíritu Santo, no puede ser discípulo mío. El que nace de la carne es carne. El que nace del Espíritu es Espíritu. Por eso la importancia, como decía nuestro arzobispo, el señor Osorio, la importancia de uno vivir a plenitud del bautismo. Redescubrir esta fuente de amor que es este sacramento del bautismo. Y ver que esa agua es la que regenera, la que purifica, la que limpia, la que transforma, incluso la que nos reconcilia con el Padre. Sí. Muy clara que es esta lectura del Evangelio con relación a lo que es el agua realmente, el agua pura. El agua que sacia la sed y todo lo que realmente siente el ser humano en su interior. Porque no solamente la sed, sino es a veces angustia. Y por eso es que no podemos desligar el agua, el agua de Jesús, esa agua viva que salta en nuestro interior con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo y el agua van unidos en este mensaje de amor, de liberación que nos ofrece nuestro Dios. A través de su Hijo Jesús. Por eso, en este domingo, este Evangelio nos lleva a nosotros a vivir nuestro bautismo. Cuando a nosotros por primera vez nos llenaron de esa agua que nos hizo saltar con ese Espíritu Santo hasta la vida eterna. Esa promesa que se nos hace en ese momento cuando nosotros somos bautizados. Ahora vemos que esta samaritana fue en busca de algo material para hacer algún oficio y se encontró con una gran sorpresa. Con Jesús que le va a saciar esa sed que ella siente y que ella estaba buscando completar. Aquí hay un elemento importante que tenemos que tomar en cuenta, no solamente la parte espiritual, no solamente esa vida espiritual que ofrece Jesús. El bautismo que nosotros hemos recibido, la sagua del bautismo que hace en nosotros una nueva vida, nos lleva a romper esquemas. Nos lleva a romper todos los esquemas humanos y estructurales y hasta esquemas sociales. Aquí hay un elemento. Primero, la mujer es samaritana y había una dificultad, una mala relación entre samaritanos y judíos. Jesús llega y se pone a conversar con ella, Jesús que es un judío y se pone a conversar con ella, samaritano. Jesús rompe el esquema, rompe toda barrera humana y social. A Jesús no le interesa esa dificultad, esa enemistad que había. Jesús rompe esa barrera que hay entre los pueblos. Y de esa manera, Jesús salta toda esa barrera y le lleva a la mujer, le lleva a él, a una vida nueva, a una transformación. Le lleva a cambiar su vida. Así que ahí tenemos ese primer elemento, cómo Jesús rompe los esquemas tradicionales, esquemas sociales. La vida cristiana, nosotros en la vida cristiana, en un seguimiento serio de Jesús, tenemos que saltar esos esquemas y saltar esas barreras porque el que está en Jesús tiene que ir más allá de esos esquemas y de esas barreras, de ese comportamiento social que muchas veces separa a la gente, separa a los pueblos. Pues bien, sabiendo que Jesús es la fuente de agua viva que viene a saciar nuestra sed y a darnos vida eterna, vamos a una breve pausa y retornamos con todos ustedes después. Adelante, Señor. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí, frente a tu pantalla, participando y disfrutando de este tu espacio, Pastores con Olor a Oveja. Hoy tenemos en este momento, como siempre lo hacemos, la primera semana del mes, reflexionamos sobre el valor y el lema del mes. Entonces, ustedes saben que estamos viendo el valor de la honestidad durante todo el año, aunque ahora, en este mes de marzo, es la honestidad con uno mismo. Importante. Y también el lema de este año, que es, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y hay que decir también que en este tema de la honestidad hay mucha tela que cortar, porque a veces uno se pregunta, ¿y es nuestro país honesto? ¿Y es nuestra, la empresa es honesta? ¿Y yo soy honesto? Esos son cuestionantes que siempre están ahí, y sobre todo para uno ir trabajando en su vida. Yo me pregunto, ¿qué quiere decir eso de ser honesto con uno mismo? Honesto conmigo. Bueno, nosotros tenemos una serie de principios. Debemos vivir de esos principios, principios que nos vienen de la fe, principios que nos vienen de la misma doctrina de la iglesia, principios que vienen de la palabra de Dios. Y en la medida en que nosotros somos fieles a esos principios, entonces somos honestos con nosotros mismos. Es un imperativo, un deber, que nosotros seamos honestos con nosotros mismos. Que nos dejemos llevar por esos principios. Que nos dejemos llevar, que vivamos esos principios que nos dan vida, que nos conducen a lo largo de nuestra vida y de nuestra conducta, donde quiera que vayamos. Ser honesto con uno mismo significará eso, de que uno sea coherente con esos principios coherentes. Es decir, si yo digo que creo en algo, por ejemplo, que la dignidad de la persona, la dignidad de la persona, la dignidad de la persona, y yo creo en eso, en que toda persona tiene una dignidad que viene de Dios, una dignidad que viene de Dios. Entonces, yo tengo que ser coherente con eso en todas partes. Y reconocer en toda persona esa dignidad como un don de Dios. Tengo que ser coherente con eso que yo creo. Y en este sentido, yo entiendo esto del lema de ser honesto con uno mismo, ser honestos con nosotros mismos. Hay que decir también que la honestidad es la virtud que nos lleva a pensar, sentir y a actuar de forma honesta. Es decir, no distorsionando intencionalmente los hechos tal como los vemos, tanto en el juicio como la acción. Hay que decir también que esa palabra viene de honestidad, que hace alusión a ser honesto. Hay que decir también que la palabra honestidad hace referencia, ahí tiene diácono, a decoro, a ser recto de corazón, justo, probo, dice, razonable y honrado. De manera que es más que lo que yo esperaba. Sí, la honestidad es algo muy amplio, muy amplio. Por eso, qué bueno que vamos a pasar el año completo hablando y es como una escuela de formación para nosotros los seres humanos, principalmente nosotros los dominicanos, que la honestidad se nos esté mencionando a cada momento. Y hablamos de una manera muy teórica sobre la honestidad, pero de manera práctica, la persona que a veces no tiene ese entendimiento para poder captar todo esto que nosotros le estamos diciendo, como ha hablado el padre, el monseñor, no lo pueden a veces, no tienen la capacidad de captarlo, pero sí de manera práctica, la honestidad podemos manifestarla de diferente manera. Por ejemplo, una enseñanza, usted va por un camino, usted tiene algo en la mano, se come algo y lo lleva en la mano y lo tira, pero si usted es una persona honesta, usted no lo tira, usted lo que hace es que lo guarda, lo echa en un bolsillo o busca un lugar donde llegue y lo echa en un zafacón. Eso es parte de la honestidad. Y así hay una serie de acciones que nosotros cometemos a diario que nos llevan a ser personas honestas. Eso es parte de la honestidad y de la higiene. Y de la higiene. Había una persona, Diácono, muy honesta, muy intelectual en un banco, pero le faltaba honestidad. O sea, como que todo ese currículo se caía solamente con faltar la palabra honestidad. ¿Verdad que sí? Puede ser muy intelectual, puede ser muy buen preparado, incluso con la computadora y todo, puede ser extraordinario. Pero si le faltó ese puntito, la honestidad, o sea que en el banco mete la mano, entonces se cayó todo. Apaga y vamos. ¿Puede ser también muy religioso? ¡Ay, de madre, monseñor! Muy religioso, pero falló en la honestidad. ¡Ay, se cayó todo ahí! ¡Ay, monseñor lo dijo todo! Dice también, la honestidad verdadera permea todos los aspectos de la vida de una persona. Se manifiesta en lo social, pero también en el entorno íntimo del individuo, de la vida interior. Esto quiere decir que la honestidad es tanto exterior como interior, en vista del cual debe ser el comportamiento, de un comportamiento coherente, donde las acciones del individuo sean consecuentes con lo que piensa, con lo que dice y con lo que predica. Eso es perseverancia, en hacer la cosa como debe ser. Como debe ser. Yo creo que esta reflexión tiene que regirse, tiene que orientarse hacia lo que decíamos, una coherencia de vida de lo que uno ha aprendido, las orientaciones que uno ha recibido, la formación que uno ha recibido en esos principios, principios que rigen nuestra vida y ser coherente con eso. En eso va a consistir la honestidad con uno mismo, ser coherente con esos principios que uno ha recibido, que se le han enseñado a uno, pues, actuar conforme a esos principios. De esa manera, somos honestos con nosotros mismos. Por tanto, Santo Tomás dice que la honestidad es sinónimo de la justicia y de la fortaleza. Van de la mano ahí, ¿verdad? Sí, es. La justicia, la honestidad. Pero también en la Sagrada Escritura aparece que la honestidad es conocer la verdad y esa verdad te hace libre. San Juan 8, 38. Pero también la honestidad tiene hábito de hacer declaraciones precisas, confiables sobre la vida, sobre Dios y también sobre Dios. Pero también dice que la deshonestidad es reprobada por las Sagradas Escrituras. Dios no acepta una persona que practica el engaño. Salmo 101. Dice también el profeta Jeremías que a la sociedad malvada todos engañan a su prójimo y nadie dice la verdad. Han enseñado su lengua a hablar mentiras. Se cansan de cometer iniquidad. Ay, sí. Entonces, lo importante es, queridos, que podamos ser honestos. Mira que esa, ese valor, ese valor tan importante de la honestidad y de verdad que tengo que decir que el Espíritu Santo iluminó a nuestros pastores que han puesto ese eje transversal de todo este año 2023 para trabajar la honestidad. La honestidad con uno mismo hoy, pero también la honestidad en la familia, pero yo no voy a decir nada de la honestidad en el matrimonio, pero cuidado con la honestidad también en la institución, en la dirección, en el ministerio, en el gobierno, en la empresa. Todo eso nos habla de la honestidad. Necesitamos una sociedad más honesta, individuos más honestos, empleados más honestos que no estén dando la puerta y también muchas veces con artimaña, pero también gente, vamos a líderes más honestos para que también podamos crecer como nación, como pueblo. Algo más. Pues entonces vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. de nuevo con todos ustedes en este espacio, Pastores con Olor a Ovejas, hemos tenido un programa interesante y seguimos desarrollándolo, sobre todo, hemos visto ese valor tan trascendental y tan importante como es la honestidad, hoy la honestidad con uno mismo. Pero también, ahora, vamos a hablar un poco de la importancia de la adoración en la vida del cristiano. Sí, recordarán ustedes que el miércoles de ceniza que comienza la cuaresma, el evangelio nos invita a tres cosas, a fortalecer tres cosas, tres elementos de la vida cristiana. ¿Qué vales son esas tres cosas? El ayuno, la limosna y la oración. ¿Se recuerdan eso? El evangelio básicamente es eso. Pero no es solamente para el miércoles de ceniza, sino es como la puerta de entrada, es el tema central de toda la cuaresma que nosotros retomemos, reflexionemos sobre esos tres elementos que son fundamentales para la vida de un cristiano y en cuaresma se invita a fortalecerlo. La oración, la limosna que es la caridad, el compartir y el sacrificio, el ayuno, el sacrificio. Pues, ahora hemos sido convocados para una jornada, para dos días, 24 horas, 24 horas de oración. El Papa nos ha convocado a 24 horas de oración, reforzando todo esto que es importante en la cuaresma. Pues, ¿para qué esta oración? Esta jornada de oración, 24 horas de oración y adoración. El Papa quiere que la iglesia entera esté en oración. Hay muchas necesidades, hay muchos pueblos, por ejemplo, hay muchos pueblos en guerra, ¿eh? Pues, para conseguir la paz, conseguir la paz. Hay mucha gente pasando hambre, hay mucha gente que no vive como persona, pues, para que haya una mejor distribución de los bienes y que haya paz en el mundo. Hay muchos cristianos perseguidos, tenemos ahí un país vecino nuestro, Nicaragua, donde hay una situación difícil, donde los cristianos, la iglesia está siendo perseguida. Entonces, el Papa nos convoca a estas 24 horas de oración por esas situaciones. y qué bueno que el Santo Padre nos envía a orar para que de verdad se ablande los corazones, cuánta situación mientras nuestro arzobispo mencionaba tantas necesidades de la oración para ver, pensaba yo en tanto sufrimiento de verdad en esas guerras, muchas veces los odios, muchas veces la incomprensión, como están saliendo también de Nicaragua tantos misioneros, congregaciones, hasta las hermanas de la caridad de Santa Teresa de Carcuta están saliendo de ese país. Las dictaduras nunca han terminado bien. Por eso es importante que sigamos orando, orando por nosotros, por la familia y sobre todo en este tiempo de cuaresma. La adoración es el primer acto de virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, reconocerle como creador, como salvador, señor y dueño de todo lo que existe, con amor infinito y misericordia también bondadosa. Por eso es importante escuchar el llamado del Santo Padre para tener naciones y países en paz, en paz. Esos días que el Santo Padre llama, tenemos que intensificar esa oración por nuestra nación y por tantas naciones también que necesitan de esa oración para que la misericordia divina acompañe nuestros pueblos, nuestras familias, nuestra sociedad. Sí, podemos ahora en estos dos días, o sea, 24 horas de oración y adoración al Santísimo, queremos darle gracias a nuestro Dios porque ha puesto en el corazón de nuestro pastor, de nuestro papa, esa visión integral de buscarle la solución a los problemas humanos, principalmente ahora que se está manifestando con más intensidad lo que es la migración de países, como decía Monseñor y mencionaba usted hace un momentito, la persona pasando hambre tiene que buscar para dónde correr porque también tienen acoso en su país y tienen que huir para otros países de manera de invasión, entonces esto crea problemas y esa visión de orar tenemos que plantearla más en ese punto a la persona que están siendo perseguidas y que también están siendo saliendo por el hambre de sus países para buscar otro horizonte donde poder mantener su vida, esperamos que la integración de todas las parroquias del alquidiócesis y del país se unan como un solo hombre que el Espíritu Santo realmente nos guíe a todos para que nosotros podamos tener la fuerza de que con nuestras oraciones con la adoración al Santísimo puedan caerse todas esas cadenas que vienen realmente acabando con la humanidad hay que seguir orando porque realmente escuchar hoy que se esté hablando de tanque de guerra escuchar lo que se esté hablando de misiles escuchar lo que se esté hablando de bombas de aviones oye volver Dios mío y hasta cuando por eso adorar a Dios es reconocerle con respeto y sumisión de la nada que somos las criaturas que solo existe por Dios las criaturas adorar a Dios es alabarlo exaltarlo y humillarse a sí mismo como hace María en el magnífico confesando con gratitud que él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo cuando es cuando es la jornada de oración cuando es viernes 17 y sábado 18 que está pidiendo el santo padre de manera que todas las parroquias las capillas los oratorios los conventos vamos a orar de verdad que hace falta orar y yo tengo que felicitar esa zona pastoral monseñor que desde ya han preparado su adoración de 24 horas esas parroquias también que las preparan o que se dividen las horas o que van los fieles van a una parroquia determinada o que cada parroquia comienza a adorar en una hora determinada y termina una y comienza otra lo importante es orar y adorar que sea de una forma que sea de otra no importa pero lo importante es que podamos adorar de manera que 17 y 18 busca tu capilla busca tu parroquia busca un lugar donde pueda adorar y sentirte ir a la presencia de Dios altísimo hay que decir también que en esta adoración también que ayude mucho la familia celebramos el día internacional conmemoramos el día internacional de las mujeres y que bueno en la sociedad necesitamos tiene esos hogares llenos de armonía nunca violencia ni de una parte ni de otra ni parte de la mujer ni de parte del marido de para nada pero necesitamos esa armonía en la sociedad en las familias que puedan vivir en paz si dice que adorar y orar principalmente adorar a Dios es reconocer con respecto y sumisión absoluto la la nada de la criatura que somos nosotros que solo existe nosotros existimos por Dios adorar a Dios es alabarlo exaltarlo y humillarse a sí mismo como hace María en el magnífico bello y confesando con gratitud que él ha hecho grandes cosas por ella y por nosotros también la adoración de Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo con razón el santo padre siempre pide oración por él hay que orar por el santo padre hay que orar también por nuestros obispos hay que orar por los sacerdotes por todo el pueblo de Dios vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes en este espacio pastores con olor a ovejas siga con la cinturidad de nuevo con todos ustedes apreciados amigos y hermanos en este espacio pastores vamos ya llegando a la parte final a este último bloque que lo dedicamos siempre a la agenda de nuestra arquidiócesis y de nuestros pastores por eso la iglesia siempre está en movimiento muchas celebraciones muchas actividades muchas también muchos encuentros para seguir promoviendo y seguir también evangelizando hay que decir que el día 27 de febrero entonces se sostuvo una reunión del clero en la universidad católica de santo domingo ahí estuvimos el clero en ese encuentro pueden apreciar también en la pantalla es una costumbre que los sacerdotes en cuaresma nos encontramos para un acto también de confesión y también para escuchar y reflexionar sobre un determinado tema se trata de iniciar la cuaresma como como pastores los sacerdotes y diácono permanente inician en ese lunes lunes el primer lunes de la cuaresma para prepararnos nosotros prepararnos nosotros para después ayudar a preparar a los a las comunidades a los fieles claro que están ahí también los sacerdotes nos confesamos ahí nos reconciliamos un acto penitencial hermoso y por eso también ustedes ven tantos actos penitenciales ahora en la cuaresma en diferentes parroquias pero ya como sacerdotes nosotros nos hemos confesado antes y por eso es una bendición ya solamente encontrarnos todo el clero los sacerdotes los diáconos ahí en ese momento de reflexión ya es una gracia también hay que decir que el día 27 de febrero como de costumbre el tedeum se llevó por motivo del 179 aniversario de la independencia de república dominicana ahí estuvo el presidente como ustedes pueden apreciar la primera dama Raquel Alvaje la vice vicepresidenta Raquel Peña estaba también un señor Benito presidiendo dicho tedeum recuerde que la palabra tedeum significa una acción de gracia y que nuestras autoridades van a la catedral primada de América a dar gracia al señor también por otro lado monseñor es el 28 de febrero el 28 de febrero monseñor Francisco Soria Costa al sobispo metropolitano de Santo Domingo y obispo castrense de la república dominicana participa junto al reverendo padre Mercier Florentino rector de la catedral castrense Santa Bárbara en el encuentro de pastoral castrense de América Latina y el Caribe realizado en Bogotá por eso no estuve presente ni en el retiro de los sacerdotes ni en el tedeum porque estaba en ese compromiso una semana entera de reflexión y de de proyección del trabajo pastoral castrense castrense nos reunimos de 17 países obispos sacerdotes y agente de pastoral para esta finalidad de la pastoral castrense en América Latina yo tengo que decir que en los últimos años gracias a Dios en la pastoral castrense ha tomado un dinamismo veo todas las celebraciones que hacen los castrense veo también como se integran las eucaristías en Santa Bárbara y las distintas instituciones ahí vemos el ejército nacional vemos también la la fuerza aérea la marina o la armada como le llaman la policía nacional o sea que se le da seguimiento espiritual a toda esa toda esa armada y entonces ellos también tienen familia tienen también sus esposas sus esposos tienen los hijos y necesitan esos militares necesitan esa parte espiritual como toda la sociedad verdad si también también padre tenemos el día 5 de marzo la comisión ecuménica de la zona colonial se reunió el sábado 3 de marzo en la catedral primada de américa con la finalidad de orar por la unidad de los cristianos con el lema haz el bien busca la justicia y eso es importante también ahí estamos señor en la catedral fueron todos esos pastores protestantes de diferentes iglesias y fueron a orar es un signo de comunión ustedes saben que el papa Juan Pablo II el papa Francisco siempre han ido promoviendo esos encuentros para orar por la paz para orar por todas esas cosas que nos unen entonces el hecho de que algunos pastores sobre todo en la zona colonial donde están las iglesias más tradicionales o más antigua del mundo del mundo protestante ahí se han desplazado y han ido a la catedral a orar en ese tiempo por la paz de manera que bienvenida siempre la unidad la comunión hay mucho más de lo que nos une que de lo que nos separa hay que decir también que en otros años se ha hecho eso en otra iglesia y se proyecta también realizarlo en otras iglesias no solamente en la catedral porque es algo que agrupa a todas las iglesias también la no católica protestante exactamente todas esas iglesias se va turnando se va girando en torno a las diferentes catedrales e iglesias de ellos hay que decir también diácono el día 6 de marzo que tenemos si el día 6 de marzo monseñor Faustino Burgos Brisman vicario de la vicaría episcopal territorial oeste sostuvo una reunión con el clero de su vicaría durante la mañana del jueves pasado en su sede ubicado en Alameda Santo Domingo Oeste ahí hubo una buena participación donde se compartieron una serie de temas importantes de su área hay que decir también que el día 18 de marzo 18 de marzo es el gran concierto de cielo abierto o sea que puede inscribirse ya en la plataforma de instagram usted pone cielo abierto rd cielo abierto rd y ahí se inscribe ya hay más de 3000 personas inscritas por favor inscríbase para que después no se queden fuera de manera que a llenar ese coliseo teo cruz el día 18 de marzo que es sábado gracias a Dios sábado a las 5 de la tarde y entonces vamos a tener ese gran concierto ahí vamos a tener diferentes artistas ya gracias a Dios nuestro arzobispo está confirmado que va a estar ahí yo voy a estoy inscrito está inscrito el arzobispo también pero le anuncio que en esta actividad que vamos a tener que voy a anunciar ahora no tienen que inscribirse ese mismo día ese sábado 18 que por razones de que estamos en cuaresma el 19 no se celebra San José el 19 de marzo sino que se celebra el 18 San José esposo de la virgen y ese sábado día de San José sábado 18 tenemos la ordenación sacerdotal de un diácono de nuestra arquidiócesis el diácono Pedro Iván Ventura que fue ordenado el año pasado el diácono transitorio en Chirino él es de esa parroquia y ahora va a ser ordenado presbítero ese día ahí lo tienen que inscribirse aparezcanse a la catedral vayan a la catedral sin inscribirse vayan a la catedral a las 9 y media de la mañana en la catedral primada de América excelente dice también que el día 25 está una concentración de de la caravana celeste por la vida eso es en favor de la vida que se está organizando esa caravana celeste el día 25 todo defender la vida y apoyar eso también hay que orar Monseñor antes que te dé la bendición mire ahí la gran concentración por otra vez gracias a gran concentración para ir a apoyarla ese 25 a las 3 de la tarde ahí en el congreso todos vamos para allá con la gracia de Dios también oramos el día 15 Monseñor se cumple un aniversario más de la ordenación episcopal de Monseñor Francisco Soria Costa o sea 26 aniversario de ordenación y también oramos por usted Monseñor y lo vamos a celebrar con la gracia de Dios sí aunque le damos gracias al Señor por sus maravillas porque él sigue dándole crecimiento a nuestra a la iglesia a su iglesia nuestra arquidiócesis sigue creciendo y damos muchas gracias a Dios y damos gracias a todos ustedes que siguen este programa de pastores con olor a oveja que el Señor esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre Amén hasta la próxima ocasión Música ¡Gres Música 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 Gracias por ver el video.